Ted Bundy fue culpable de 36 asesinatos de mujeres en distintos lugares de Estados Unidos. El pasado 24 de enero, se cumplieron 30 años de la muerte de Ted Bundy, quien fue ejecutado en 1989 en la silla eléctrica. Sin embargo, su figura siempre permaneció entre los archivos de asesinos en serie de mayor impacto en la historia de Estados Unidos. A lo largo de la vida, son muchas las veces en que hemos escuchado frases como los tiempos buenos ya pasaron, que los tiempos de antes eran mejores o que en el pasado las personas vivían mucho mejor. La gran mayoría las dice recordando sus tiempos de infancia o juventud sin tomársela a pensar detenidamente. Pero pasa que la historia misma nos dice que el pasado está tejido de una colección de duras, terribles e irrepetibles episodios que han llevado a la humanidad hasta donde está ahora. Siempre en constante transición, aprendiendo de sus propios errores y de vez en cuando, recordando lo vulnerables que somos. Así pues, si nos diéramos a la tarea de resolver la pregunta ¿Cuál ha sido el peor año para estar vivo en la historia de la humanidad? Fácilmente se nos vendría a la cabeza muchos momentos nefastos y críticos para nuestra especie. Como el año en que la peste negra azotó a toda Europa y parte de Asia. El año en que la gripe española se transformó en una pandemia de inusitada gravedad, llevándose a la muerte a más de 100 millones de personas. O un año en el calendario de las más abominables encrucijadas de la humanidad como la Segunda Guerra Mundial. O la aniquilación de los nativos americanos durante la colonización europea. Sin embargo, todos estos eventos palidecen ante el que la ciencia ha catalogado como el peor año de la humanidad para haber existido. Y es el año 536. La gente, ni aún siendo advertida, podía estar preparada para lo que se avecinaba. De hecho, estaba tan fuera de las manos que ni nuestra propia generación podría haberlo superado sin sufrir graves e irreversibles consecuencias. En el año 536, aparentemente no estaba sucediendo nada especialmente grave. Ni importantes guerras, ni plagas, ni genocidios a la vista. Pero había algo en el cielo. De repente había aparecido una niebla misteriosa y polvorienta que comenzaba a expandirse por todas las ciudades. Poco después, la luz solar comenzó a ser eclipsada por el inmenso manto negro, sumiendo al planeta en una imponente oscuridad. Aquello era lo más parecido al fin del mundo descrito en cualquier libro sagrado. En poco tiempo, la Tierra, junto con todos sus seres vivos que la habitaban, estaba envuelta por el espeso manto negro. Muchos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero resulta que una erupción volcánica masiva por la zona de la actual Islandia, arrojó una enorme nube de cenizas que cubrió el hemisferio norte, que luego se fue extendiendo por el resto de la Tierra, alejándonos completamente de la luz solar. Energía sumamente vital para la vida y la estabilidad del planeta, por lo que el infierno estaba apenas por comenzar. Una vez sumidos en las tinieblas, las temperaturas se comenzaron a desplomar enfriando el ecosistema y desencadenando años de caos en todo el mundo. Donde hubo fertilidad ahora había sequía. Las grandes zonas de cultivo ahora eran suelos inertes. Donde tenía que ser verano, la nieve comenzaba a cubrirlo todo y con ello. Una de las hambrunas más devastadoras en toda la historia de la humanidad. El cambio abrupto de clima obligó a la gente a hacer cambios en su forma de obtener alimentos. Con el paso de los meses, las personas morían por oleadas. La mortandad se encontraba por cualquier rincón del mundo y por si fuera poco. Seis años después de haber iniciado la era oscura, la miseria se agravó cuando las poblaciones asoladas por el frío y el hambre en el imperio romano, también sufrieron la peste bubónica. El mundo era arrasado con las peores adversidades como nunca se ha vuelto a ver en la era de la humanidad. Y este último sufrió cada uno de los embates. Los años pasaban y el mundo seguía sumido en la devastación. Y en una disminución precipitada de la población. Con una estabilidad económica rota y una civilización en continuo deterioro, para la humanidad el destino era muy incierto y desalentador. No fue hasta sino alrededor del año 640. Más de 100 años después de aquel que dio inicio a la era oscura, en que la humanidad tuvo una oportunidad. Los humanos de entonces comenzaron a extraer y fundir plata del mineral de plomo concentrados en las partículas de hielo. Dicho mineral se comenzó a utilizar para fundir la plata. Y es gracias a esto que el metal precioso volvía a estar en demanda para hacer nuevas monedas. Y así fue como poco a poco la economía de Europa volvía a levantarse. Luego de más de un siglo en que casi se pierde todo por completo, la humanidad daba resquicios de recuperación. 20 años después, para el 660 aproximadamente, la humanidad podía por fin respirar aliviada, pues oficialmente habían superado la era oscura. Es increíble que un episodio tan nefasto de nuestra historia haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Una serie de eventos que sin duda nos puso a prueba como especie, que provocó el surgimiento de nuevos reinos y ocasionó importantes cambios que sentaron nuevas bases para la humanidad del presente. Por eso cuando se hable de nuestra historia, ya no se puede olvidar aquel terrible 536. El año que dio inicio a la era más difícil para la supervivencia de nuestra civilización. La humanidad de la humanidad de la humanidad